El equipo tal vez no jugó tan bien, pero se sintió muy seguro en el trabajo que tuvo que hacer adentro de la cancha y creo que fue un justo ganado. ¿Era el partido que había ganado justamente para recibir con la chance de hacer ese tiempo? Y siempre, todos los partidos que ganás siempre te da alegría y aparte te da siempre una esperanza más para poder lograr el objetivo. ¿Cómo se hace para penaltelos? ¿Están conscientes y dan cuenta de que ganan un poco? Sí, pero todavía tienen que jugar. Pero bueno, vamos a disfrutar ahora de esto y después de una semana vamos a trabajar. ¿Por qué te echó? Porque le hice un sella como que había hecho cinco fouls y no me hizo. No amarillo, nada más. Ningún insulto, nada más. Bueno, se va. Bueno, se viene un partido también bastante picante contra Sández, ¿no? Y no sé, hay que ver. Hay que ver a ver cómo sale el partido. Nosotros vamos a tratar de jugar de la mejor manera. Y obviamente pensando siempre en ganar. Es una alegría, decías, los tres puntos. Pero ganar de visitante cortando una racha negativa tan importante me imagino que tiene otro gusto. Sí, también, también. Bueno, yo hace poquito que estoy. No me hago mucho cargo de lo de antes. Pero contento porque los muchachos ganaron después de mucho tiempo. Bueno.